Las emociones pesadas y que encima se quedan enquistadas ocurren porque no se le da un cauce personal e intelectual, o sea, no tiene recorrido para llegar a un punto de entendimiento, o sea, la muerte se percibe como un drama, muchas veces como una injusticia, especialmente cuando muere alguien joven y no se entiende el por qué y la mente busca respuestas, no encuentra ninguna y al no haber tampoco una capacidad de hallar una respuesta que sea racional y convincente, se crea una emoción enquistada y eso se pudre, o sea, eso internamente crea muchísimo resentimiento, tristeza, muchas veces imposible de poder gestionar y eso hace que seamos extremadamente más manipulables porque si no entendemos la muerte ni la propia ni la ajena, que nos amenacen con matarnos o con matar a seres queridos, puede hacer que enloquezcamos porque precisamente digo, uy, eso es lo peor que puede pasar, que muera alguien, con lo cual estoy dispuesto a torturarme, esclavizarme o hacer lo que sea para evitar que alguien muera, lo cual te lleva a un absurdo, de hecho muchas películas de terror se basan en ese principio, ¿no? Para evitar que mueran unos y otros acaban sometiéndose a torturas inenarrables solo para salvaguardar una vida que a lo mejor ya está perdida o lo que sea, es decir, entiéndase que ese tabú de la muerte es tan doloroso que muera alguien y hay un momento que puede llegar a romperte por dentro y no, tienes que normalizarlo primero porque ocurre desde antes de que tú nacieras y existieras, eso siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá y hay que darle un sentido y darse cuenta de que dentro de la lógica más elemental, lo lógico es que el fallecido continúe en otro lado, es lo más elemental, lo más intuitivo y por lo tanto si el fallecido continúa, el que te quedas mal entre comillas eres tú, con lo cual gestiona todo tu duelo, pero pues el otro no te preocupes, no te preocupes tanto por el fallecido porque ese está en otro lado siguiendo la vida, sigue vivo en otro lugar, su conciencia sigue actuando desde otro lado, entonces bueno, gestiónate tú tus temas psicológicos y ya está, pero eso es lo que la sociedad en todo caso debe aprender a contener y controlar y si no lo hace es porque la cultura nos lleva en la dirección absolutamente contraria, o sea, que lo consideremos un tabú, que no entendamos nada y que simplemente nos quedemos callados sin respuestas y que las que nos den sean o extremadamente infantiles desde el punto de vista de la religión convencional o extremadamente oscas como suele ser desde la ciencia moderna.